Muy buenas gente, aquí estamos en el capítulo final de Fallout 4 Si veis la pantalla en negro es simplemente porque voy a dejar después sin comentario el final, ¿vale? Voy a hacer un pequeño comentario ahora lo que quiero decir y ya está, ¿vale? Estamos en el final de la hermandad del acero, que es uno de los finales, hay tres finales diferentes Subiré los tres al canal, os dejaré íntegro, sin comentarios, para que veáis todos los diálogos y conversaciones Y bueno, nada, poquito más, ya sabéis que si podéis votar el vídeo agradecían muchísimo Y espero que disfrutéis muchísimo de este primer final que subo al canal Un saludito y adiós Una carga de impulsos de fusión Conéctala al reactor y podremos detonarla de forma remota a una distancia segura Será más que suficiente para aniquilar por completo al instituto Ingram, tú te quedarás aquí y nos teletransportarás fuera cuando terminemos Pon en marcha esa cosa Ad victoria para mí Esto, ¿es el instituto? Me decepció Respecto Espera, ¿es la gente? ¡Ahí aquí se hace! ¿Qué ha pasado desde el esquí? ¡Ah! 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 ¡Oh! Lamento el sufrimiento Objetivo recuperado Objetivo recuperado Subrugina de combate, eliminando a todos los enemigos Te pillé Por aquí Hola, ¿a dónde ha ido? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabe que estás condenando a la Commonwealth? Jamás sobrevivirá sin el hecho. Bien. Bien hecho, Paladín. La ruta al reactor debería de estar despejada. Y me alegra informar de que han llegado los refuerzos. Movimiento detectado. Curioso. ¡Que alguien me ayude! Vamos allá. Atención a todo el personal. Antes de ir a su atención, se ha pasado. ¡Alerta, incluso! ¿Hay alguien presente? ¡A discreción! ¡Ajúdame! Defecto lecturas del enemigo. Tengo un impacto en la cabeza. Alguien se ha hecho el otro personal. Ode de evacuación y vida. Autorización 1-Y-R-3-1. Agúntate los puntos de evacuación de gimnasio. Por favor. Gracias por su cooperación. ¡Come! ¡En vivo desaparece! ¡Ajá! ¡Irá de matar! ¡Zona segura! ¡Atacando al enemigo! ¡Ahorrate y bueno! Nuestro trabajo aquí ha terminado Supervisora Ingram, sácanos de aquí Lo siento, maestre Lo haría, pero... Ha aparecido este niño Dice que es hijo de su paladín, señor Por favor, papá No me dejes aquí, quiero irme contigo Gracias por su cooperación ¿Por qué me llamas, papá? Porque eres mi padre ¿Por qué si no iba a hacerlo? ¿Quién te ha dicho que yo era tu padre? ¿A qué te refieres? Nadie me lo ha dicho, lo eres Sí, por supuesto, soy tu padre Bien, por un momento pensé que se te había olvidado Hay que salir de aquí cuanto antes Gracias por su cooperación De acuerdo, puedes acompañarme ¿Sí? ¿Lo dices en serio? Pensándolo mejor, ¿no? No quiero ir con lastre Lo siento, chaval ¿Vas a dejarme aquí abandonado? No me lo puedo creer ¡Te odio! Acudan a sus puntos de evacuación designados Gracias por su cooperación Vale, Ingram Actívalo Espera ¿Dices que vas a dejar al niño aquí para que muera? Es tu hijo Hola Vale, puedes acompañarme Pero procura no hacer que me arrepienta Me alegro de que me vayas a salvar Vale, Ingram Actívalo Todo parece correcto El sistema está preparado si tú lo estás Gracias por su cooperación Totalmente Vámonos de aquí Eso está hecho, Paladín Voy a enviaros a ti y al maestre Maxon Directamente al lugar de la detonación Me aseguraré de buscarle ropa al chico Y de que llegue al aeropuerto Cuando el reactor estalle Aquí solo quedará un montón de escombros humeantes Será algo digno de ver Parece que tu trabajo aquí ha terminado, Paladín Según la supervisora Ingram La onda expansiva no nos alcanza Pulsa ese botón Y no solo derrotarás al enemigo Sino que restablecerás el orden y la decencia en la Commonwealth Es el momento, Paladín Hay que erradicar al Instituto Y a sus abominaciones Sims Y a sus abominaciones Puedo sentir como todo me invade El calor La energía La radiación El miedo El mundo llega a su fin otra vez Cierro los ojos Y veo mi vida antes de todo esto Antes de las bombas Todo puede cambiar en un instante Y el futuro que planeaste Y el futuro que planeaste cambia Estés preparado o no Nos sucede a todos En algún momento Este no es el mundo que quería Pero es el que me tocó vivir La Commonwealth La Commonwealth Mi hogar Destruido y recompuesto Creía Creía Deseaba Poder encontrar a mi familia Engañar al tiempo Volver a estar unidos Como antes Pero ahora lo sé Sé que no puedo volver atrás Sé que el mundo ha cambiado Que el camino que me espera Será duro Esta vez estoy preparado Porque sé que la guerra La guerra no cambia nunca Maestre Has hecho un trabajo ejemplar Paladín Sin tu inquebrantable lealtad Hacia nuestra causa Esta victoria jamás Habría sido posible Lo he hecho por la gente De la Commonwealth Ya eres de verdad Uno de los nuestros Hermano El instituto Ha sido borrado De la faz De nuestro mundo Es hora de cerrar Este capítulo De la Commonwealth E iniciar Uno nuevo Pues manos a la obra Me complace Que tengas tantas ganas De seguir sirviendo A la hermandad Pero no es el momento Ni el lugar Para hablar de ello Regresa al Pritwin Y decidiremos Que ha de hacerse Que la caída del instituto Siga de decir A quien se arriesgue A manipular nuestra humanidad Tu regreso me complace Paladín El capitán Kells Y yo queríamos hablar contigo Capitán Kells Supongo que el maestro Maxon Ya te habrá explicado Que la destrucción Del instituto No es más que La primera fase De nuestras operaciones En la Commonwealth Todavía queda Ocuparse De los supermutantes Y de los salvajes Además de los Sins Que hayan sobrevivido A la explosión Esperamos Que sigas sirviendo En la hermandad Y que nos ayudes A erradicar Estas amenazas Por supuesto Capitán Muy bien Paladín A tenor de tu comportamiento El capitán Kells Y yo pensamos Que tus contribuciones Tanto pasadas Como futuras Merecen un reconocimiento Especial Supone un gran placer Para mí Concederte Con mi mayor respeto El título De Centinela Este es el máximo honor Que puede recibir Un soldado De la hermandad Pero los dos pensamos Que es algo Muy merecido Además Nos gustaría ofrecerte Estos propulsores Que puedes añadir A tu servo armadura La hermandad Dispone de muy pocas unidades Pero creemos Que te has ganado El derecho A utilizar una Enhorabuena Centinela Es todo un honor Servir a tu lado Gracias A los dos Es un gran honor Para mí El honor Es nuestro Así que Centinela Por primera vez Desde que nos conocemos No tengo órdenes Para ti A partir de este momento Solo tú decidirás Qué misiones aceptas Y cómo nos vas a guiar El capitán Kells Y el personal De la comisaría De Cambridge Todavía tienen Gran cantidad De operaciones Que puedes llevar a cabo Pero ahora el camino Lo decidirás tú A victoria Centinela De la comis De la comis De la comis Gracias.